Feliz cada vez que recibimos el llamado que están llegando, venimos contentos a recibirlas, a esperar que se haga todo bien en la entrega, y siempre viene Sebastián, Neve, y bueno, desde temprano hoy anoticiaron, sabíamos que iban a estar llegando al transcurso del día de hoy, cinco y pico, seis nos anoticiaron que iban a estar alrededor de las ocho, bueno, así que firme siempre para recibirlas, y bueno, sigue llegando lo que tanto necesitamos y que hace falta. No es la vacuna Sputnik, este es un nuevo componente, es la Covijel, que vino de la India, pero es una vacuna también efectiva, también corroborada, así que han llegado 500 dosis, esta tiene una particular y diferente característica con respecto a la conservación de la otra, con lo cual hace más fácil la aplicación, y suponemos que con el paso del año van a ir llegando más también de esta estructura, como para ir completando el mayor número posible de vacunas para nuestra población, con esta ya vamos a llegar a las 1.500, entonces la realidad es que sinceramente es un numerazo para la población que tenemos, y confiamos que en este mes que termina y el que va a empezar vamos a poder seguir recibiendo más dosis, para seguir abarcando los distintos grupos de personas que necesitan ser vacunadas, entonces ahora estamos con la gente mayor, bueno, se está observando, mientras nosotros estamos acá ellos se siguen vacunando con alegría, con felicidad, y es importantísimo para que el resto de la población también se contagie y sume con respecto al espíritu de vacunarse. Sebastián, las dosis que habían llegado anteriormente, con las que se inició la vacunación general, ya hoy prácticamente se están terminando de aplicar, ¿o no? Claro, hoy se estarían terminando de aplicar, con lo cual no vamos a interrumpir el suministro de vacunas, porque esto va a ser que sea un ciclo continuo, y esperamos que para antes de la semana que viene ya tengamos más dosis, así podemos seguir con esta estructura que está montada, que costó muchísimo esfuerzo desde Marcelo y toda la gente que lo rodea, para que esto realmente siga funcionando para la alegría de todo este pueblo, que realmente lo necesitamos. La aplicación es exactamente igual, lo que cambia es nosotros en nuestro procedimiento interno de la conservación, pero también tenemos los medios necesarios, Marcelo nos proveyó de todo para que realmente tengamos todo lo que esté a nuestro alcance, a través de la gente que lo está manejando, como Gustavo y Sebastián, así que alegres y de un domingo a la mañana seguir recibiendo buenas noticias, que realmente las necesitamos. La verdad, un trabajo gigante de todos los chicos, desde mesa de entrada hasta cuando se vacunan, los chicos que están en el postoperatorio, en el post vacunatorio, hay un gran trabajo, el equipo de salud, Ebe, Sebastián, y todos los equipos trabajando del Ejecutivo a full para que esto salga así, el jueves la cantidad de mensajes y de llamados que hemos recibido todos, no solo yo, sino todos los chicos del equipo, vinimos el viernes a la tarde con Seba a felicitar y a saludar y agradecer a cada uno de ellos. Ayer viernes lo hicimos, antes de ayer viernes lo hicimos con el grupo la tarde y la mañana, y ayer con los chicos del fin de semana, que es otro grupo distinto. La verdad, ver con la alegría, con la esperanza que vienen los adultos, con la esperanza que vienen los vecinos a vacunarse y encontrar que sean recibidos de la forma que es, la circulación, cómo está hecho, cómo se los está esperando, esa es la idea fundamental, que el vecino venga tranquilo, que venga y esté contento, se vaya contento, a los veintipico de día va a estar volviendo y que se vaya más contento todavía. Es replicador eso, muchos de los vecinos tomamos testimonios que dicen, que hay que seguir diciendo, que el que no se anotó se describa, que se anoten para vacunarse, la felicidad con la que se van, la emoción con la que se van, la verdad que no tiene precio. Son dos objetivos, que el vecino esté bien inmunizado, digamos, que se aplique la vacuna para que lo antes posible pueda volver a la normalidad, a la nueva normalidad, y por el otro de que cuando vaya, siente un mimo, que es lo que queríamos darle de un inicio y se está logrando, gracias a Dios está logrando, sin inconveniente alguno, un gran trabajo de todo el equipo, de todo el equipo, son muchas horas, de las 8 a las 20, después el cierre del día, donde se chequea todo lo que fue la carga de cierre de vacunas del día, y la verdad que se está haciendo con tantas ganas, que me decían los chicos, se pasa la hora, se pasa rapidísimo, porque la emoción que tienen todos, tanto los que están trabajando y los que están viniendo, es impresionante. Marcelo, y con todo esto que se armó el viernes en el Ministerio de Salud, con el despido de Ginés, González García y demás, ¿qué se le puede decir al vecino de Las Heras para que se quede tranquilo, que las vacunas se están aplicando, como dice la provincia, y como mandan los turnos? La tranquilidad al vecino, que aquí no va a pasar, no pasó, no va a pasar, se maneja con la turnera, que arroja un listado, hoy están viendo quienes se vacunan mañana y pasado, para reforzar el listado, por si algún vecino no recibe el mail, no abre la aplicación, se lo llama por teléfono, si es que registró el número, se lo llama por teléfono para asegurar el turno, y se está manejando por la turnera, lo que viene con el listado de turnos es la gente que se está vacunando, y bueno, eso va cambiando dinámicamente, que en esta región indiquen quizás después que se pueda hacer algún cambio al respecto, si quedan 10 vecinos sin vacunar, que ellos te manden, quien 10, quien adelantan de la turnera el día siguiente, pero no va a pasar por otro lado que no sea ese, es solamente vacunar al vecino que venga con los turnos asignados para vacunar.